La conocí un domingo Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Tu nombre Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos ve ligera Ahora el tiempo nos da Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios Quiero que quiero Here we go That's why baby súbelo Sabes que la vida me te cantando Escucha a mi de en blue Con el leo leo Metiendo perreo reo Por todas las llales Llales en el baile Teo 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 ¿Qué pasó mamá? Why you shy mamá? Can't stop Go start Se quedó mamá Con el leo Dan Y dale los Dan y Swann Ahora el tiempo nos dirá Que Dios Que Dios Celia No nos separaremos más Que Dios Lo quiera Ay Celia Ay Celia Ay Celia No, 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 no